Aquí lo que nos pasa es que viene mucha basura en el arroyo, entonces se taponean porque son tubos aquí, son tubos, entonces todo esto nos inundamos tan feo, luego que aquí me daba mila, tuve que sacar las alfombras de mi sala y de mi recámara, de tanto que me inundé, y no nomás yo, todas, todas, porque se tapa el arroyo y ya no corre para allá el arroyo, de aquí se sale para allá, y es un problema muy grande que tenemos aquí, con eso de que no le pusieron, aquí le debían de haber hecho como allá, este pedazo de aquí, son tubos que con todo el cochinero que viene, toda la basura que tira la gente, pues se taponean ahí, y si hay muchachos voluntarios, pues ellos, pues vienen con palas, con lo que pueden, ni sacan el basuraje para acá, pero mientras ya nos inundamos, si no están los vecinos aquí listos para estar sacando poco a poco lo que se va atorando ahí, pues a veces no se puede, pues sí, es mucho, es mucho, entonces, ese es un problema, ese es el problema que tenemos aquí, a la larga, pues, a veces en la noche yo creo que vienen y tiran el muladar de cosas que ya no quieren en su casa, uno por más que cuida, que es, no, la gente no entiende, no está educada, o seguramente a ellos no les afecta, pero nosotros que vivimos aquí abajo, sí nos afecta muchísimo, ya tienen mucho que no lo limpian, no vienen, no más han venido, cuando quieren el voto, no más vienen y sí, pues sí, le ponen a uno muy bonito todo aquí, pero hasta ahí no más llega. ¡Gracias!